¿Sabes qué? Vos, vení para acá, Daisy, sos la principal responsable de todo esto, vení, hazte para acá, mira, no estaba ahí, me pasaste por acá y después aquí, pedí disculpas, ¿pero disculpas de qué? No, pero esta bicha va a vos, miren, qué onda, van a ir a las llamadas, ¿vas a ir vos? Bueno, va, a ser el que no, tal vez me hayan un miculito, es que ya tengo varios días, que nada de nada, tiene chuchos, dicen que la Giovanna va a ver, ¿qué? No, pero los que hay que amarrar, no sé, usted chuta, ¿qué está haciendo? De hombro, de hombro, de hombro, de hombro, mira, yo me voy a pegar una gran zambutida, quítate, mira, mira, no, espérate, ¿y vos cómo vas a ir vestida? Para ponerlo donde se acuerdo, van, como un pescidito, pero yo también, no, hombre, pues ponete bien buena, porque ya vas a ver, por si encontramos algo ahí, vamos, algo vas a ver, no, 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 no No, 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 no que pasamos después delante de la gente nos van a ver ahí todas chan comidas mira pues si la milena sabe por qué no vino la milena la que ya la yohana ya no me he hecho más arreglando se debe haber quedado y eso a lo mejor haciéndonos comidita para contarte que hay más de pasteles y comida y todo eso y y y y y y y ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay, no! Estoy tan emocionada. Mis amigas al fin van a venir. Vamos a estar solas, vamos a molestar, vamos a hablar de hacer una película. No sé, podemos comer algo. Pensándolo bien, todavía no he visto qué es lo que podemos comer y beber. Aunque pensándolo bien, ahora que no están mis papás, podemos tomar una cervecita, y hasta podría invitar a unos amigos. ¡Ay, no! Es que eso se va a poner bueno. Pero la vecina, así como es de chambrosa, capaz le cuenta a mi mamá. No. Hay que ser cuidadosos, mejor. No, 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 no. Nada que es eso de bichos ni quemados. Nosotras solitas podemos salir, entregar y todo. Voy a preparar unos bocadillos. Voy a terminar todo como aquí. ¡Ay, no! Lo vamos a hacer súper bien. Ojalá que estas bichas vengan preparadas. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡El decreto! ¡Por poquete no viene! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Más que venimos bien silenciosa para todo el tiempo! ¡Ay! Nosotros siempre guardando silencio. ¿Y qué pasó? Nos fueron a bañar el río. ¡Ay! ¡Sí! Todavía está húmedo el pelo. ¡Mira! ¡Que bañaron! ¡Que nos hemos notado! ¡Sí! ¡Mira! 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 Ve la mañana ¡Niña! ¡Mira, pase! ¡Mira, pase! ¿¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! Desde el marino y en la punta de la mesa quiere que lo pongan. se me encuentra en mi mamá porque antes de que se fueran ellos que pasó? no me cuida no me cuida, porque no me cuida no, eso les quería contar que empezaron, se fueron de viaje y en la casa hola mira, si a pues bien nos hubieramos traído unos culitos pues si si yo les iba a decir eso pero el segundo ¿por qué no? No, no lo dejamos de nuevo ¿Y saben qué? Hasta una cerveza nos hubiéramos tomado ¡Pucha! Pero ¿saben qué? Lo bueno es que vamos a poder hablar de lo que sea sin que nos estén callando Y hablar al fondo que querrás Esta hija sinvergüenza ¿Qué has estado haciendo? ¡Somos! ¡Somos! ¡No! Tranqui, tranquiliza ¿Sabes qué? Podemos ver una película Comerlojado La de Christian Grey Hay que ver ¡Gracias me encantan! Se le pega la bicha ¡Ay! ¿Sabes qué? ¿Y qué mataste pollo? ¡Ay qué pollo! ¡Ya vengo! Voy con ella ¡Anda! 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 Mira lo bueno de todo esto que Ana estábamos divirtiendo ¡Para qué chivo veamos! Que las cuatro siempre nos hemos llevado tan bien Y tanto tiempo que ha pasado Desde que éramos una pausa Desde que éramos como quinto van Y nos hemos separado ¿Cuánto van ya? Como veinte años Ya casi los veinte Porque nosotras ya estamos por cumplir ¿Por qué? Yo ya voy a cumplir veintiuno Yo tengo dieciocho Ay pues Desde hace como tres años tengo dieciocho ¡Niña! ¡Ay! ¡Peraldeos! ¡Ay no! ¡Si crees! ¡La chulona! ¡Y todos por la aglomeración! ¡La aglomeración! ¡La aglomeración! ¡Por vida niña! ¡Uy! ¡Lo guarden! ¡Mira! ¡A la aglomeración! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Pues sí niña! ¡Qué montón de besares así como ustedes! ¡Ya tiempo! ¡Ya la apropiamos! ¡Pero hoy sí hay que disfrutar a lo grande! ¡Sí! ¡Ya les dije! ¡Y si no propongamos ustedes una película! ¡Hotboard! ¡No! ¡Nombre si eso está bueno! ¡Ya ven! ¡Ya hacen que! ¡No! ¡Está buena! ¡Ay! ¡Ya es great! ¡Esa es! ¡Miren! ¡Tal vez aprendemos algo de ahí! ¡No sé! ¡Alguna enseñanza de tener! ¡Pues sí! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Ay! ¡Vámonos para la habitación! ¡Vámonos! HBERGONOS , . . Como me encantó estar con vos aunque me pases pisando siempre? 只… pero es que cuando… siempre metes los pies debajo de mí debajo de mi… activities Gracias mi amor, ay, tan bello. Mi amor, y contame, ¿cómo te vende un negocio? Bien, aunque al menos me dieron descanso, chinga, como no tenés idea. Mira, tenía una pregunta para vos. ¿Qué? Porque siempre andas tan linda vos. Ay, mi amor, es que vos me vas así porque me quedes bien. No, así sos linda, no es que yo te quiera como te quiero. Sí, vos, mira la maita de la recarga, vos que no seas pura. No, pienso que no se va, que no se va. Pero al final la pude hacer. ¿Se fue? Sí, se fue. Mirá vos que a la niña filita a vos sí le costó sacarme las tortillas, más que ha llegado un montón de gente. Pero vos ya las encargas antes. Sí, vos. Eso es lo que te valió. Nunca haces excepción. Mirá vos, pero hablando... No te entendí vos. Ah, ¿hablando de qué? Las papaya son rentables. Ajá, hablando de eso. Viste, qué bonito la pasamos allá con la Johanna y la Nilena. Sí, vos. Amiga. Yo... Yo te dije que había cocinado la aquella. La Johanna. Pero según yo, un pollo había matado, un sandwich, pero una galletilla nos dio. Mirá yo no te digo que es aquí. No, pero... Socágame. Las paliadas que nos hizo estaban ricas, vos. Estaban ricas. Acéptalo, estaban ricas. Aunque fue excelente frijoles, estaban ricas. ¿Qué onda hacemos? Otro, peyes. Malésimo qué hacemos nosotros. Píralme, vos. A ver qué, qué oxido. Pero hoy que sí hayan bichos. Sino. No. Pues sí, vos. Ay, no, vos. Mira, yo sé quién es esta valla. ¡Sí! Mira vos, que yo no puedo ver teniendo. ¿Cómo que con esto bebo? A mí se me hace... Que es la Milena. Sí, la Milena. Mira, mira. ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Dios mío, mira, si nadie era don Efraín, mira, y así le va a ver todo el pundillo. Dios mío, mira, que no le da pena. ¿Y por qué no me has contado vos? Que no te veas. No, oye, comadre. ¿A vos te gusta el chambre, va? Tienen como cinco meses de andar esos dos. ¿Y por qué no? Mira, todas las cosas. Mira, ve, vos, la van a pillar a esta mujer. No, no creo que le digan nada. Mira. ¿Cómo se ríe, vos? Vos, otra vez contame vos. ¿Qué? Si no sabía, hay en Instagram un montón de fotos que suben todo. Pero mirala vos, como se da gusto con ese largo, porque está muy largo. ¿Qué? Yo creo que está bien, más que bien grande, va. Sí, bien grande vos. Ya me voy yo. Estás fijando lo que sí te llegan a mi casa. Pero aquí, pues, nada me encuentran. Ni modo, voy a tener que investigar yo sola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es que? ¿Cómo vos querías hablar, Benito? De exilio. Mira, es que, te quería pedir un favor. Es que mira, ya se acerca de que te pillas. ah de la mañana ah que ya me estaba llorando y todo si, vos no te fijes en eso mejor piensas en lo que me tenes que ayudar si yo me hice como que nadie te fijas te creo es que fíjate que le quiero dar un detalle para los detalles, entonces quería que vos me ayudaras porque ya se conoce a tu amiga y pues si a ella le gustan cosas así como delicaditas así como así es ella un dije y que le dije un babosavista que se pone aquí una gargantilla gargantilla es como sea, mira te voy a decir que le puedes dar pero mierda le esta abrazando dios mio le esta besando que no es la Wendy esta no y con el novio de la Milena ves a ella le esta tocando las manos ya me tengo que ir porque me deje el buco no hombre venia venia que me tenes que ayudar hombre si no ya te dije que espérame no es que yo le tengo que ir a contar a la Milena y sin que me vean que bárbaro si madrecita bueno hablamos de mira vos pieras chambres que te voy a contar a vos te interesa pieras lo que acabo de ver mira si vos mami tuvieras que hacer mis ojos y mis manos para ir a darle duro mira mira vos que no ves que voy viendo mira yo saliendo de mi casa bien normal y voy viendo a dos amasandose allí mira mira vos y yo no daba ni teléfono para tomar una foto y no adivinas quien era vos mira asi le hacian mira asi le hacian ay mamita el necta con la wendy mamita mi necta tu necta y tu amiga mira si es que la wendy desgraciada animal enana mira si es que yo talla de de hormiga loca babosa mira la abrazaba la tocaba la besaba mira pero eh bueno ahí es cosa tuya yo ya me voy vos porque hoy preciso de nada oíste esta desgraciada me la va a pagar esta que no se va a ay no desgraciado este me la va a pagar mira vos te vamos a contar algo y que te pasa vos adivinas a quien vi mira a quien me echó ah primero lo primero de yo mira que te paso mujer como que te ha llevado un huracán oime mira vos no se riendo que esto seria contame mira que no ves de que vi a la wendy vos con el de la milena el necta como mira así la tenia mira así y la abrazaba ay no vos espera mira mira niña deja de andar hablando cosas que no te constan mira que estoy diciendo porque yo vi yo los he visto con mis propios ojos valga la redundancia mira Daisy yo te conozco no 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 estas exagerando las cosas que no te digo oime mira sabes que nada mas que salgo es que vos no me quieres creer y te dan risa creeme por favor mira la verdad es que yo ya no se ni que creerte a vos porque como vos no se de repente te agarras feo niña mira sabes que es lo que hay que hacer mira no te voy a decir una cosa no exageres las cosas puede ser que ustedes estaban hablando de algo hombre y vos a veces por andar hablando cosas puedes causar algo si ya le fui a contar dios mio le contaste mira que mira ella es nuestra amiga la milenita no pues si vos crees que sea cierto yo le fui a contar y veras que mal se puso la Wendy es mala amiga yo digo que le quitemos nuestra amistad mira como le esta haciendo daño a mi amiga no se es tan injusta con ella puede ser que quizás algo esta pasando ahi vos vete a mi santa mira pues ahi posca de aqui mira vamos a tomarnos un café mira pero creeme veniste te va a pasar un fe y vos gracias que me viniste a ayudar a cortar los racimos porque si vos no lo mal es que cuando uno le pega a la mata va a él si alguien no la agarra y hace ese pino no y mas que llovió pues de todos nos bañamos ahi con agua con las matas que si y como te va con la milenita tu amiga tu amiga es tu mas que amiga es mi mas que amiga claro como que ella me va de maravilla es que esa mujer es lujo de mujer tiene todo lo que me encanta es super linda conmigo atenta que mas puede buscar donde una mujer no y te felicito para decirte que ya casi te felicito porque vos la tratas como una dama como debe ser y te cuento como ella va a cumplir años hemos armado algo ahi con la Wendy le dije que me echara la segunda ahi para ayudarme este para armarle una sorpresita ahi para el cumpleaños no se que se sorprenda lo que me interesa es tenerla enamorada todo el tiempo que chivo que te va a ayudar ella y yo tambien yo ahi estoy cualquier donde no se si te ahi te ayudamos si hombre necesitas quien le jale la pita a la piñata ahi estamos jajaja a menos y a propósito ya que me mencionaste a la Wendy fíjate que a mi me gusta la chiquita ahi ya me imaginaba algo asi si fíjate ya te la he mencionado pero no te decía que me gustaba yo asi la miro pero es que vos se me gustas diferente si pues si gusto es diferente yo miro la bichita asi chiquita y yo a ver que le gustara a aquel la tronchita me gusta bien chula la tronchita la bicha no ella es bien buena onda si entonces te voy a decir que si si vos me puedes echar la mano a ella ah yo si si ella de entrada yo te ayudo ahi para meter segunda tambien que te ayude ya pero vamos a ver que onda pues entonces para ver que me ayudas vamos a cargar los guineos ay jule vamos vamos pero vamos a bañar hoy super lindo y podemos ir a perder hey bicha hey que onda van para el rio hey miren yo no ando preparada pero voy a ir a traer mis cosas me esperan bicha y porque no me quieren hablar que paso la cínica mas que eso todavía mas que eso porque porque me tratan así mira puedes dejar de ser tan hipócrita por favor deja de ser tan hipócrita es que no entiendo porque me estan tratando así se hace de la mosca muerta mira esta no 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 ya en serio tranquila tranquila mejor andate pero que esta pasando no quieres que te agarra ahorita aquí mismo de la melena oi tranquila andate por favor pero que esta pasando es que sinvergüenza decrepita jaja no le da pena me da cólera a ver esta mujer a mi cólera tranquila sinvergüenza cínica de verdad que no entiendo yo venite mira tranquila es una hipócrita mira la verdad es que ya no puedo con esa mujer ya no la quiero ver ni en pintura de verdad ya estoy harta ay no una mala persona ya voy a llegar sigan ya te alcanzo ay no pero en serio vámonos vos mira anda ay que onda picha ay bueno por fin te veo mira ya tenemos ya está todo preparado ya está todo preparado para la fiesta de mi queridísima de la si te lo agradezco un montón de que fiesta estaba hablando de ay bueno hola si pues si es que le quiero hacer una fiesta de cumpleaños estamos preparando una fiesta sorpresa la misma ustedes dos si eso me has estado hablando ya me estaba diciendo pero no le voy a dejar decir yo sé que estás enojada pero no le voy a dejar decir enojada sí no puedo ser o sea que de eso se trataba ay no 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 es que no más y el que que pasó es que no sé ni cómo explicarles pero es que está Daisy como siempre armando sus ay ya ves ay no no puede ser o sea que de todo esto se trató ay no sí pero no le vayas a decir no le vayas a decir no me tienes que explicar lo que pasa es que nosotras pensábamos que hay que ver Wins está Daisy me hace pasar una peruana y que pensaba y que explicarnos rapidito decinos que pasó que la Daisy nos fue a contar que supuestamente te había visto a vos con el novio de imaginar no hombre esa dicha lo que tiene mechuda lo tiene chambrosa ay no Orlando cuando habrá sido vos si nunca me estaba ay no no sabes que ay no ay como me alegro donde están ay que ven 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 voy a contarles a las niñas vamos o que onda ellos quieren ir al río vamos vos vamos Joana pero ten cuidado que esta Milena es toda loca ay pero mira del color que a ella le gusta por favor mira y eso ve semejante desgraciado y vos no y es que mira está junto vienen no no soltame desgraciado este hipócrita igual que la otra vez no te digo pues yo no me creía que 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 pues tranquila 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 mira Daisy deja de echarle soltame te estoy diciendo yo no quiero verte ni hablar con vos cálmese todos escucha lo que te van a decir es que y vos callate vaya esperate escucha Milena hay que guardar silencio por favor cálmese todos que le pasó sabes que vos vení para acá Daisy sos la principal responsable de todo esto vení hazte para acá mira no estaba ahí me pasaste para acá y después aquí pedí disculpas pero disculpas de que sabes que esta esta mujer te vino a decir algo que no le consta porque te vino a decir que Wendy tenía algo que ver con tu novio y no así es pues no yo ay como te consta como un tiempo después ella me contó y es una de mis grandes mejores amigas yo entiendo yo entiendo pero ya tranquila no 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 por dios me va a dar un infarto a mi resulta que la mentada Daisy exageró todo te vino a contar algo que vio cuando las cosas no son así vos vas a cumplir años ya verdad si ya ya verdad él y nuestra amiga porque ella es nuestra amiga también te están organizando una fiesta pero lo vio amontonándose no explica lo que viste por favor vaya mira yo lo vi haciendo sus cosas pero allá va a su madre yo ya me voy porque no nada venga y explique bien que es lo que realmente vio yo vi yo vi que le estaba tomando de la mano que haciéndole así y no digas que es mentira y vos tampoco así que yo le dije que le podía comprar un anillo que podía dar a mi dedo yo vi ahí cada quien de nada esta dice así es chambrosa mira como es y entonces a quien le creo pues es que joana vos sabes que la deis es una gran lengua larga yo sé que de repente se le zafan los cables a esto les gusta andar hablando cosas que no son y sabes que antes decíle lo que le preparaste mi mamá decíle decíle porque ya no va a ser sorpresa yo te tenía una sorpresa preparada pero viendo esto de chongue yo te tenía una sorpresa preparada ella iba pasando y bueno yo quería verla para decirle que me ayudara sé que es tu gran amiga simplemente quería que me ayudara y dijo que si iba a acceder y me acerqué al oído de él porque le dije que te compraron un dije porque a usted gustan mira ahí andas uno ve ay no puede ser pero aquella y solo tiró la piedra y se fue esta deis me la va a poner vamos vos vamos a traer el sandwich venite vamos venite te va a quedar con el novio casi quedarse ve te va a quedar con el novio que es lo cual es con el el lo cual es como Gracias por ver el video.